Peteco, primero contestarte lo de Marinkovic en lo local, él ha estado con Cambiemos y hoy se ha sumado a acompañarme, dispuesto a trabajar y ver la posibilidad del 2019 en el Frente Renovado. Después agradecerle a la prensa a ustedes, agradecerle a Lisandro que se molestó en venir y decirle que ustedes saben lo que ha pasado en Varadero, con el pasado, nunca quisieron sumar, nunca quisieron dialogar con Peteco y fuimos a todas las elecciones que teníamos que estar y nos sumaron y nos... Sí, estoy amplio a dialogar con todos, pero dependemos del Frente Renovador también, pero tenemos dispuesto a dialogar con todos y abrir un panorama, porque hoy la gente está pasando hambre y necesidad en Varadero y muchos miran para otro lado, entonces hoy yo lo decía en un medio, tener un intendente 15, 20 días interino y que la gente esté pasando hambre a mí me duele, yo soy peronista, me molesta, somos concejales, hemos acompañado varias cosas para que Antonio Ingevit esté gobernando Varadero hoy, siempre hemos acompañado desde el Consejo, pero acá hay políticas sociales que no hay, en Varadero no hay políticas sociales, no hay director de acción social, no hay director del Corralón, no hay director de... Hoy pusieron una directora de turismo, cuando el fin de semana tuvimos fiesta del mate, que yo estoy contento por la bajada de San Martín, estoy contento por la fiesta del mate, pero tenemos en 6,7 kilómetros de Costanera, tenemos un turismo destruido que no tenemos ni un tarro basura, ni un baño para que la gente tenga los servicios, entonces estamos hablando, cuando hablamos hemos estado dialogando con la actual intendente, había hablado con el actual intendente hoy y no toma decisiones, entonces políticamente yo le hice la reflexión hoy hablando que estoy dispuesto a dialogar con todo, como lo hace Sergio Massa, dialogar con todo, y si Peteco se tiene que correr, como dijo Sergio Massa, correré, no seré candidato, pero si hay un candidato que está preparado para gobernar Varadero y tiene raíces para construir lo que más le está pasando a Varadero hoy, hoy hay hambre, necesidad, cambiemos, que es Macri, Vidal, Antonio Ingevit, Maroli, hoy en Varadero no hay trabajo, tenemos gente con changa en todos los clubes, lo sabe Daniel, lo sabe Naní, lo sabe Guillermo, todos los días la gente del Consejo Liberante pedir la política social, toda la vida fue así, no, hay políticas sociales que no están llevadas adelante, hay un montón de cosas que tenemos, y agradecerle a la prensa, agradecerte a vos Danilo y que realmente a Lisandro y estamos dispuestos a dialogar. Le voy a dar una primicia también, me acompaña también Daniel y me acompaña Elsa Grigoni, que se va a sentar ahora, está llegando, la doctora Elsa Grigoni, pediatra, en cual yo tengo mi equipo preparado para ir a la lesión, muchachos. Que los peronistas sepan en Varadero que voy a armar el equipo como lo armé siempre, y voy a ir a la lesión, estoy dispuesto al diálogo. ¿Será el doctor Maure probable candidato a concejal de turista? No, nosotros hoy no tenemos, tenemos que, también se va a sumar al equipo, y me va, me acompaña Guillermo, que también va por una renovación, hace años que Guillermo Paniagua ha marcado las diferencias que tenemos con el seguridad, y me acompaña una pediatra de Varadero, que en este año se sumó a acompañarme, que le pedí que me acompañe porque sé lo que ha hecho Elsa en los lugares cuando hemos ido a los barrios, y estamos dispuestos, muchachos, a si el Frente Renovador, dialogamos, dialoguemos. Si Peteco se tiene que correr, se corre, pero yo quiero que en Varadero gobierne un gobierno peronino. ¿Cómo surge esto de convocar, por ejemplo, a Elsa, digo, teniendo en cuenta que vos has sido una persona muy crítica sobre la salud de Varadero, y sobre todo también del hospital? Cuando las políticas que se llevan desde la salud pública no tiene un director del hospital y un director de políticas públicas, ya estamos en la crítica, siempre hemos sido críticos. Pero le estamos diciendo lo mismo, Cambiemos lo dijo el director del hospital, las cosas que ha hecho, hizo lo que él quiso, y la intendenta dijo que lo iba a sacar, me lo dijo personalmente a mí, soy crítico, si sigo siéndolo. Pero yo cuando hay una solución, con Elsa hemos tenido más de una vez algún inconveniente, pero siempre lo hemos resuelto. Elsa Grigoni dormida ha atendido 24 horas en el hospital y ha atendido a la gente. Entonces, ahí puede tener crítica un médico, sí, pero yo sé que Elsa Grigoni cumplió con la salud y con la pediatría del hospital. Si la función y la dirección no funcionan, eso es un problema político, que no hay un director que genere políticas de salud en Varadero. Pero uno sabe que también tiene todas las ganas de querer, supuestamente, correr al director del hospital y no lo corre. Debería tomar decisiones y ser él el director del hospital, ya que es cardiólogo y médico Maroli, porque políticamente no sirve. Eso lo digo personalmente PT Comorales, el doctor Maroli, hoy es intendente, no toma decisiones. Habló, 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 que pagaban 36 guardias, 37 guardias y no hizo nada. Entonces, yo lo digo políticamente, ese hombre para la comunidad no sirve. Entonces, es cardiólogo, y que vaya director del hospital, si no hizo nada, no cambió nada. ¿Lo cambió Adabio? Se habló de 6, 7 millones de pesos que no se recaudó durante un año y medio, hace dos años y medio que es un gobierno. Entonces, ¿dónde está la recaudación de la salud? Antonio Ijevi lo sabe, lo hemos hablado, ustedes saben que se pagaban 36 guardias cuando el mes trae 30 días, 31. Entonces, eso es ahí donde nosotros somos críticos a la política de salud. Pero somos críticos, sabemos que se hicieron cosas en el hospital también, sabemos que se construyeron algunas cosas como reconocemos. ¿Hay crítica? ¿Hay cosas que se han mejorado? Sí, pero hay un montón de crítica. Tengo que salir corriendo más de una vez a llevar gente al hospital San Felipe San Nicolás, lo saben ustedes, a Garjan, a donde siempre tratamos de resolver algún problema. Y más de una oportunidad es llamar a un diputado o al secretario o al diputado para que me abren el sistema o me llame al secretario de gobierno para ver si podemos conseguir una cama. A La Plata, a la Cámara de Diputados, siempre tenemos que gestionar. Entonces, donde no hay un director de salud, genere políticas de salud para hablar de él. Ahora, te pregunto lo siguiente. Recién decía lo de Gerardo Mauler, de incorporarlo a tu equipo. Y digo, pregunto por qué Mauler ha sido uno de los hombres críticos de la gestión de Adabio, sobre la facturación de los medios médicos. Dijo, la verdad, no sé si sumarse al equipo, me va a acompañar. Y si me va a acompañar, se suma. Como Elsa, que hemos tenido pocas charlas con Elsa, pero con la mirada los conocemos, con el Marinkovit, con la NIN. Nosotros estamos en el Frente Renovador. Puertas están abiertas, queremos construir algo distinto. Pero te pregunto, ¿es sumar gente o es llevar a aquellos que son críticos del gobierno? No, sumar para poder gobernar y estar preparados, no solamente críticos. Crítico número uno soy yo. Yo lo hablo con Fernanda, lo hemos hablado mano a mano. Y no es la Fernanda de hace dos años y medio atrás. Y Maroli no es el Maroli médico, que es buenachón, que es bueno. Cuando tiene que tomar decisiones, no las toma. Entonces, en política hay que tomar decisiones. Seguimos teniendo problemas. Ustedes saben bien los problemas y entología. El fin de semana no pasó nada. Yo escuché la prensa hoy. No pasó nada el fin de semana. El fin de semana no se pudo dormir en toda la 41. Y el comisario no sabe dónde está parado. Y el intendente no sabe dónde está parado porque él vive en otro lado y no duerme. El fiscal, los fiscales y la intendenta viven en el country. Y yo vivo en la 41. No escuché al fiscal para hacer de oficio llamar a la comisaría y que hagan algo que no se puede dormir los fines de semana que se va a matar otro joven. Ustedes saben la asidentología que pasa en Varadero 4 o 5. Viene noviembre, diciembre, viene la fiesta. ¿Cuál es el control? ¿Cuál es lo que se ha hecho desde el tránsito? ¿Qué es lo que se ha mejorado? Se sacaron las lomas de burro acá en la bajada de San Martín. ¿Saben que tenemos cuatro asidentología acá en la bajada de San Martín? ¿Que hay chicos que fallecieron? O sea, hay un montón de cosas que de las áreas municipales no trabajan. Cuatro personas manejan Varadero hoy. ¿Quiénes son? Y vos sabés quiénes son los cuatro. Vos sabés bien, son cuatro personas que hoy conducen Varadero. Entonces, uno en el consejo, uno en otro lado, otro el contador, la intendenta y los amigos y nada más, no hay más. Entonces, no, se necesita un equipo armado con 15 y 6 funcionarios que trabajen en conjunto. Y uno es el secretario de gobierno. Es uno de los que conduce. No vamos a decir el mejor equipo de los últimos 50 años porque... Bueno, fue una locura. No toman decisiones porque son fríos, cambiemos fríos, es tibio para la política. Hay que tomar decisiones que beneficien al pueblo y a toda la comunidad. Hay que tomar decisiones políticas. Y vos me decís, vos vas a ser candidato. Hoy lo dije, voy a dialogo. ¿Quieren que dé el paso al costado? No soy candidato, estoy hasta el 2021 de concejal. Pero llamé, de ser concejal quiero que tengamos un intendente que podamos dialogar y que me escuche. Carosi por no escucharme perdió dos veces. Perdió el municipio, el 2015 y el 2017. Estás dos veces perdió Carosi. Y tuve dos pedidos en el camino hoy. Cuando salimos del Club Fundición, una nena pedíme mercadería. Y cuando salí de Costa Azul, una vecina a decirme que la está pasando mal y no tiene para el gas, que vale 300 pesos. Entonces, eso es lo que nos duele a nosotros, y me duele como peronista, tener un intendente que no tiene sangre. Y vos me decís, ¿qué se necesita? Trabajo. No le vamos a solucionar con la mercadería, es de paso y la garrafa de paso. Pero sabés lo que pasa, se necesita trabajo en Varadero. Prometieron un montón de empresas y cerraron en Varadero. No trajeron nada. Cambiemos, prometió empresas. ¿Sabés qué hicieron? Cerraron fábrica y hay menos trabajo. Ni propina dan porque los que damos propina somos nosotros. Le damos changa a la gente para que pueda vivir. Yo contengo 5 o 6 personas en el Club Fundición, en cual soy presidente. Ustedes saben cómo ha cambiado la institución con el crecimiento que ha tenido, lo saben. Hemos trabajado para que Fundición crezca. Y le damos changa a la gente para que pueda sobrevivir. Sí sé que hay algunas pymes como Mar o algunas empresas que han tomado gente, pero estamos con un montón de gente desocupada. Hoy me paró otro chico a la mañana para decirme que tenía que ir hasta un hospital público en Capital. Y otro muchacho dice, necesito una máquina para cortar pasta. No te está diciendo, quiero ir a cometer un delito. Te está diciendo, quiero trabajar. Entonces ahí es donde tiene que estar la reflexión de los políticos. Tenemos que tener grandeza y dar el paso al costado, si hay que darlo. Y si no hay que ser candidato, como dice Lisandro, Sergio también lo hará. Y lo haremos nosotros a nivel local y llevaremos el candidato para construir un municipio y tener una provincia y una nación que podamos salir adelante con esto que han hecho con el fondo. Los han enterrado de por vida esta gente, este hombre que mintió permanente. Les hablaron de seguridad industrial, si no me olvidaron. Estuvimos con los chicos de industrial y con la directora. Tienen tres, cuatro cámaras la directora. ¿Cuál la policía va a buscar y no tienen qué llevar para ver quién robó la moto o la bicicleta? Eso es la seguridad. Entonces Guillermo, le dejé encargado a Guillermo que es el de la personalidad. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo planteando el tema de las cámaras. Es una vergüenza que en Varadero, en una ciudad de casi 40.000 habitantes, hoy tengamos prácticamente 12 cámaras funcionando, nada más. Es una barbaridad. Y las 12 que están funcionando son cámaras viejas que ya prácticamente no cumplen, valga la redundancia, la función que deberían cumplir. ¿Y los fondos de seguridad de la municipalidad dónde están? Ahí está el tema. ¿Dónde van los fondos? Porque también está el director de tránsito y que no sabe nada de seguridad, porque Mesina es una persona que cumple la función, pero no sabe nada. Entonces necesitamos que tengamos un director de seguridad que funcione con política de seguridad, que nunca la intendenta lo puso, ni el anterior tampoco. Y los fondos están usándose en algunas cosas para mucho para suelto, Danilo. Así que yo no soy contador, pero cuando vemos, los damos cuenta que se están usando los fondos. Evidentemente hay fondos que no se usan como corresponde. La pauta, la verdad, que si bien hace pocos días se han entregado dos patrulleros nuevos, hay patrulleros que hace poco tiempo los vemos andando, que estaban sin las ópticas, las micas de traseras. Hubo uno que anduvo mucho tiempo con el parabrisa o la luneta trasera rota. Tenemos los fondos. Yo una vez me acuerdo que concurrimos a una reunión del foro de seguridad. El jefe que es de la patrulla rural manifestó que necesitaba cuatro cubiertas para el móvil. Y bueno, y se lo manifestó en ese momento, había gente del Ejecutivo ahí, y bueno, y que tenía que hacer una nota y pedir las cuatro cubiertas. Al final, la reunión como terminó con que había una persona que pertenecía al club del jeep, no sé qué, donándole al jefe de la patrulla rural cuatro cubiertas usadas. Eso es una barbaridad. Te voy a decir, nosotros como concejales le exigimos, cuando digo acompañamos a la intendenta desde el consejo, los piden para el gasoil habilitar. Nosotros aprobamos para que Varadero tenga. Piden para la policía, aprobamos, ¿no? Decimos que no. Tema droga en Varadero, te digo para que sepan, porque vino una fiscal de San Nicolás, Marco Antonio, pero los fiscales que tenemos acá, ¿cuáles son los procedimientos que hacen? Tenemos que esperar que venga una fiscal si ellos escuchan todos los días lo que pasa en Varadero. Hay dos fiscales en Varadero. Entonces los dos fiscales esperan que venga una fiscal para ver cómo erradicamos la droga que está avanzando cada vez más en Varadero en los jóvenes. Entonces tenemos que tratar que no siga avanzando. Entonces, ¿cómo puede ser que los dos fiscales de acá viene una fiscal de afuera a hacer los procedimientos y los fiscales nuestros no trabajan? Porque vos le preguntás a Gómez, ¿por qué no saben ellos? Si todo lo que sabemos nosotros lo saben ellos. ¿Ellos viven en Varadero o viven en el country encerrado? ¿Dónde viven? ¿No escuchan en la 41 que no se puede estar, que se va a matar otra persona a los fines de semana? Y los fiscales tienen que actuar de oficio. Entonces, ¿cómo para algunas cosas sí, para algunas otras cosas no? ¿Los fiscales para una cosa sí, para otra no? ¿Por qué vos decís soy crítico? Yo soy crítico, sí, sí, siempre fui crítico. Pero también construyo y trato de resolver los problemas y hace años que vengo en el Consejo para que Varadero crezca. Los funcionarios, tiene 16 funcionarios, funcionan 4. Alcina, el delegado de Alcina no puede estar más. Esas son las políticas que se tienen que dar cuenta la gente. La gente te lo dice, ¿eh? Unan zen, dialoguen, unan zen. Vos decís, es fácil, se puede. Se puede dialogar, se puede unificar, se puede dialogar.